Candy Quispe se encuentra en Lurín también, donde vemos que se ha reunido mucha gente. Candy. Así es, Pamela, Mabel, nos hemos desplazado hasta la plaza principal de Lurín, pues ya a esta hora de la mañana, cientos de personas han llegado hasta este punto para poder participar de esta gran movilización contra los seis peajes de rutas de Lima. Estas personas están protestando, no solo por los escándalos ligados a los millonarios subornos de Odebrecht y Oas, sino también a los cobros excesivos de los peajes que existen en Lurín. Podemos ver que ya hay una gran muchedumbre quienes se han reunido hasta este punto y luego van a caminar hacia el peaje de San Pedro. Pero esperemos que la marcha se realice de manera pacífica. Vamos a conversar esta mañana con el teniente alcalde de Lurín. Pues esta movilización ha sido convocada por el alcalde de este distrito. ¿Qué es lo que se está pidiendo con esta protesta? Muy buenos días. La anulación de los peajes. Estos peajes de la corrupción tienen que ser nulos. Con tanto que hemos visto, el pueblo de Lurín organizadamente está saliendo a las calles y va a ser un plantón frente al peaje de San Pedro. ¿Por qué? Porque nos sentimos humillados gastando casi 20 soles diarios en peajes por entrar y salir. Nos parece... ¿Cuál es la solución que están proponiendo de no poder llegar a la anulidad de estos contratos? ¿Qué solución propone el distrito de Lurín? Uno, nos sentimos encajonados. No pueden haber seis peajes en Lurín. Tiene que disminuirse. Con que hayan dos peajes, quizás pueda ser una solución. Pero también tiene que bajar el costo. Pero nosotros realmente proponemos la anulidad de los peajes. Porque estos son productos de la corrupción. Vamos a conversar también con los pobladores. Pues ellos aseguran que se han visto muy afectados. Ya les comentaba que son seis peajes en rutas de Lima. Los vecinos aseguran que tienen que pagar incluso diario 11 soles. 11 soles solamente para dirigirse hacia su centro de trabajo y retornar a su vivienda. Pues por cada peaje tienen que pagar cinco soles 50. Y en el distrito existen seis peajes. Señora, ¿ustedes qué es lo que piden como vecinos? ¿De qué manera les está perjudicando los peajes? No, no. ¿Por qué? Porque la plata que tenemos que pagar no podemos comprar ni un tarro de leche a los bebés. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar. Si vamos a estar al sitio, pagar. Tenemos que ir a estar al sitio, pagar. A veces tenemos enfermos, también tenemos que pagar. Sí, yo también. Bien, protesto porque yo a dos kilómetros que vivo yo de Lurín a la playa Arica tengo que estar pagando peaje. Y no es justo, creo yo. Y me afecta económicamente. Pero hay vías alternas. Por eso es la protesta de acá, de todo el distrito Lurín, para que lo clausuren el contrato, ¿no? A ver, pero en la Panamericana Sur hay una vía alterna, que es la Panamericana Antigua, que es la que están remodelando. Por ahí no se paga el peaje. Lo que la gente tiene que tener en claro es que los peajes son necesarios para mantener la vía. Las administra la concesionaria o las administra la misma municipalidad. Y no es tan fácil como que vamos a anular de la noche a la mañana. Tiene que haber un proceso. Tiene que, por ejemplo, establecerse que el dinero recibido por Susana Villarán, que ya aceptado, que ya lo recibió, tiene algún tipo de contraprestación o favorecimiento en la firma de los contratos. Pero eso es un tema que todavía está en etapa de investigación. No hay una sentencia al respecto. Y esa carta no se va a poder jugar, al menos por el momento, ¿no? Hay que recordar que el día de hoy hay una reunión extraordinaria del Consejo Metropolitano de Lima para evaluar cuáles son las alternativas. Una podría haber sido esa, ¿no? Pero en la medida en la que no hay una sentencia firme que determine que efectivamente estos peajes son consecuencias de la corrupción, no se podría anular de forma unilateral. Otra opción sería recurrir a una cláusula de caducidad que sí existe dentro del contrato. Y la otra opción sería renegociar. Sentarse con las empresas y renegociar. Empresas que ya no son las mismas porque, por un lado, líneas amarillas, la mayoría la tiene una empresa francesa, Vinci, y la otra la tiene Brookfield. Ya no la tiene Odebrecht. Los vendieron, la mayoría de las partes, digamos, de las obras. Y eso hace el caso más complejo porque además en el tiempo se ha invertido dinero, dinero privado.